En este vídeo descubrirás diferentes tipos de aislantes, además de sus ventajas e inconvenientes. Los materiales aislantes se dividen en tres grandes grupos. En primer lugar, los aislantes minerales. Los aislantes minerales se fabrican a partir de materiales naturales como roca volcánica, arena o vidrio reciclado. Estos materiales se transforman de manera industrial para fabricar lana. Esta lana, que se utiliza habitualmente como aislante, suele ser lana de vidrio y lana de roca. Sin embargo, el proceso para fabricar este tipo de aislantes no es muy ecológico. Este proceso de transformación requiere mucha energía y emite abundantes cantidades de CO2 a la atmósfera. Las ventajas que ofrecen estos materiales son su precio y su resistencia al fuego. Estos productos suelen causar irritación. Si vas a entrar en contacto con este tipo de aislantes, deberás utilizar una mascarilla, unos guantes y unas gafas protectoras. En segundo lugar, los aislantes sintéticos. Los aislantes sintéticos se fabrican a partir de petróleo crudo. En este grupo se encuentran el poliuretano y la espuma de poliestireno. Las ventajas que ofrecen estos materiales son su precio y su alta capacidad aislante, lo que permite reducir el espesor del aislamiento. Por otro lado, el inconveniente principal es que se producen a partir de materias primas no renovables. En tercer lugar, los aislantes de base biológica. Los aislantes de base biológica están hechos a partir de materiales de origen vegetal o animal. En este grupo encontramos, por ejemplo, el cáñamo, la lana de algodón, la lana de madera o de oveja, la paja, las plumas, el corcho o la guata de celulosa a base de papel de periódico reciclado. La principal ventaja de estos aislantes es su bajo impacto medioambiental. Su producción no requiere demasiada energía y se usan materias primas renovables. Estos aislantes llevan un tratamiento para hacerlos resistentes al fuego. Sin embargo, estos materiales se producen a pequeña escala, lo que los hace más caros. Ahora ya conoces los diferentes tipos de aislante. Cuando vayas a elegir un aislamiento para tu vivienda, consulta a un profesional para encontrar una solución adaptada a tus necesidades. Gracias por ver el video.